El nombre de mi tese tiene que ver con la construcción de la identidad a través de la comunicación en las experiencias o actividades culturales que realiza la Biblioteca Popular Sur del departamento Rauzo. En realidad elegí ese tema porque un poco como que me inicié en esa biblioteca en el tema de la comunicación, uno conociendo los orígenes de la misma, cómo fue creciendo y adaptándose atrás del tiempo, entonces me interesó saber cómo esa biblioteca aportaba para que los jóvenes de Rauzo pudieran tener una identidad en el trabajo que ellos hacen cotidianamente con distintos talleres artísticos, con ferias de cultura que se realizan en espacios públicos, así que ese fue el tema que elegí para mi tese. Siempre uno como estudiante ha participado de estos Ateneos y está del otro lado, digamos, escuchando la experiencia de los chicos, cuáles han sido sus anécdotas, las cosas que han sido más fáciles, las cosas que les han costado y uno siempre anhelando, bueno, algún día tendré que hacer mi trabajo, tendré que terminar mi carrera y luego tendré que dar mi experiencia. Así que me parece interesante para motivarlos, para un poco contarles que en un momento de la vida llega esto y ya hay que asumirlo y hay que terminarlo y contar la experiencia para que otros tomen algunos consejos.